Música Yo soy lo que soy y no soy lo que yo Yo soy el futuro y soy mi ayer Tiene el colaje, las decisiones, tiene la capacidad Y se ha diferenciado de todo, porque es el único que ha sucedido En este gran cambio, desde el primer proceso Para ustedes, aquí en el Cusco y ¡Hasta la millón! 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 Yo soy el futuro de la ciudad ¡Hasta la millón! Vengo a abrazar Vengo a abrazar A las mujeres jujeñas Y decirles, como recién decía José Manuel Que se queden tranquilas que esos hombres que las golpean, que las maltratan o que las matan nos vamos a meter presos sin miedo porque queremos una sociedad de respeto a nuestras madres. Vengo a abrazar a los jóvenes, un genio. A esos jóvenes que hoy están acá mostrando que Cucuy quiere un cambio a decirles, no se van a tener que ir más de Cucuy para tener trabajo. Se viene el programa de empleo joven, se viene el desarrollo del litio del tabaco y de toda la riqueza que Cucuy tiene. Y vengo a abrazar a todos aquellos que hoy desde el empleo público ponen los planes, son rehenes de los señores feudales, son rehenes de la extorsión que usa el gobierno o que usa una organización social. Les quiero hablar a ellos, inclusive a aquellos que hoy mandados nos fueron a agredir. Los quiero abrazar y decirles que el 25 de octubre miles como los jujeños que están acá van a enterrar el odio en las urnas. Los esperamos el 11 de diciembre para trabajar juntos por la Argentina que viene.